Continuamos la subida del Barrio Alto, el tercer toro de la tarde. Bueno, los mozos con el miedo intentan encaramarse a cualquier sitio, y de hecho, hemos visto ahora mismo uno, que han intentado encaramarse a una teja, que ha salido la teja, ¿eh? Este es Marcillo este, ¿eh? No, aquí no es de guardón. Estáis viendo el toro ahí. La cuerda. Vamos a ver lo que hace el toro con el muñeco. Se lo llevo. El toro este es listo, y continúa la vuelta. Creo que va a haber otra vuelta, señores. Pues seguimos, señores. En el Barrio Alto de Gauzín. Ahí están, yendo los mozos, el trabajo de los mozos es espectacular. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que el toro está corriendo ahora bastante, eh? Está todo el mundo hoy sudando en el tercer toro, eh? El cambio total, vamos, de este toro con los anteriores. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí es que se está disfrutando del toro. Aquí en Gauzín. Yago. Esto ya es otra cosa completamente. Bueno, ahí están los mozos llamando al toro para que continúe por el Barrio Alto, la calle Barrio Alto. Cuidado que el toro se vuelve, eh. ¡Vámonos, vámonos, señores, vámonos! Cuidado, peligro. Se ha liado el toro. Bueno. 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 Peligro. Se ha liado el toro. Esto es peligro, eh. Vamos a ver ahora cómo conseguimos sacar el toro de esta encrucijada.